¿Muerto? ¿Eh? No sabía ¡Hey! 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 Si nos encontramos en el canal, les vamos a encontrar un punto aquí... ...de nuestros cabreadísimos. ¡Varga! ¡Aparece! ¡No lo muero a hacer! ¡Madre! ¡Bueno, bueno, bueno, qué abuso, ¿no? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué tiraco! ¡Ay Dios Santo bendito, se me está volviendo un opuesto! ¿Alguien tiene un batazo por aquí? WTF Recarga, recarga tu corazón Merda Tenía una buena espalda, pero bueno, no me pasa nada ¿Qué es esto? Por lo menos yo me hice 10 kills Me parece que no, pero bueno Está jugando un poquito de arsenal, está el dragón por ahí, le pité Oh, señor, que escopetazo me acaban de dar Me acaban de sacar una foto Me acaban de sacar una 30 foto Me acaban de sacar una 30 foto Bien Madre mía, que locura Pero y esta locurón ¿El dragón se acaba de hacer? Exacto Oye, por lo menos salí del francotirador Que era lo que quería Lo demás me interesa poco, pero salir del francotirador era lo primordial que quería hacer Y lo hice Así que Coño, mano Siempre tiene que aparecer el pinche dragón este a dañarme la partida No, mentira Pobrecito que después se siente mal Y después le dan los nervios Y empiezan a decirme que yo Que si le dije que tal cosa Que si no Que si... Que si... Que si... Que si... Que si... Que si... Coño Que diraco me acaba de dar, ¿no? Bueno, bueno, bueno Me chupino Esta partida va a acabar Que booste Lo cuchillé tres veces Yo primero Que puta falsedad, loco Más falso Lo cuchillé tres veces Yo Lo cuchillé tres veces Y como quiera Nada Pero bueno Ahora vamos allá Vamos otra vez Este mago me encanta Y yo quiero jugar un free for all Un free for all puede estar bien De cuatro equipos De dos equipos yo creo Bueno, aunque no importa porque estamos jugando Vamos, vamos, vamos Vamos de allá Obviamente Todos ellos están esperando A que yo me conecte Me entre un equipo Para ellos Entonces Me meto en el equipo Y no estoy en contra de ellos Se dan, se cabrean Porque supone que yo esté en el equipo Porque supone que yo esté en el equipo O sea Muérete ya Muérete ya Por favor Muérete ya Loco El inmortal del siglo No es moda Loco, o sea ¿Y mis compañeros? ¿Van a matar a alguien o van a seguir? Increible, o sea Han pasado literalmente 30 segundos y ya este ha matado a 15, ¿ok? Si, que te digo, loco O sea, mi equipo es la mierda más grande, no jodas Ay dios mía, si ninguno ha matado todavía Si mi equipo todavía no ha matado a nadie O sea, si eso no te dice nada de mi equipo Si mi equipo se usa No puedo creerlo, o sea Me cago No puedo cambiar de arma, o sea, no Es imposible pasar de arma Mano, por favor Todavía pesadilla de juego, de verdad Hay una razón por la que solamente juego una partida esta Una sola partida esta Al día, porque Se le quitan las ganas a cualquiera Sigue dando, para alguna razón Se vira, se vira y me da un tiro en la cabeza y se acabo Muerto Muerto Me disparo Buena, buena, buena Ahí, ahí nos adelantamos un poquito Como quiera el dragón ya va por el nivel 20, así Nivel 30 ya Muerto Muerto, muerto, bien jugado, bien jugado ahí Me acerco, me acerco, me acerco Ya el dragón va por el 32 ¿Cómo? No lo sé Pero así es él Así es él, ya se lo hice, o sea, ya En 3 minutos gano la partida ¿Qué se supone que haga? O sea, yo Yo No sé qué hacer Pero bueno Que hay alguien ahí cantando o algo extraño hablando No sé qué está pasando Pero vamos a jugar una partida más Dos, dos Eh, no No, no Vamos a hacer este complicado Vamos a jugar estándar Y vamos a jugar de 4 equipos A ver si por lo menos Se matan más entre ellos A ver si se matan entre ellos Y me dejan un poco tranquilo No, entre dos equipos No voy a escoger yo Voy a dejar que pasen unos segunditos Hay que coja a todo el mundo A ver cuántas escogen Y no voy a escoger yo O sea, todos los que faltan Hay 8 Todos los demás en la partida Todos los demás están esperando Mira como ahora entra un montón de gente al equipo Así que están literalmente esperando a que entre para saber Ok Ahí está el main Están diciendo que Yo le di dos tiros Pero... Está bien, no pasa nada Soy malísimo Soy malísimo No pasa nada El dragón lleva 6 balas El dragón lleva 7 Así que... Este es mi compañero con la minicom Me está jodiendo O sea, le acabo de dar en la cara al tipo Y el tipo no murió ¿Qué? Joda, loco En serio Es inmortal Por lo que veo Parece que alguien Alguien se le olvidó quitarle Es bueno Es el dragón, es el dragón, es el dragón Otra vez la minicom ¿En serio? O es que se salió y volvió a entrar Que tenía toda la pinta Que se haya salido del juego y volvió a entrar Porque tenía... Pero ya me pasó como quiera Muerto Bien No sabía ¿Dónde vas, wey? Sabía que venías por ahí Sabía que venías por ahí Solo tenía que esperar un poquito Sabía que venías por ahí a cuchillarme Venía la perra asquerosa esa, como siempre El dragón no puede estar... Eso es un headshot Y me dicen lo que quieran Pero eso es un kill Porque literalmente tenía Frente al frente al cañón Me cuento madre, chico ¿Por qué me matarás mis kills? ¿Por qué me robarás mis? En serio, loco ¿Cómo es posible que el dragón aparezca conmigo? Si yo soy enemigo ¿Hay algún truco o no? Porque... El dragón otra vez por el lado Como siempre Me iban a robar el kill también otra vez Bueno, 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 bueno Bueno, algo es algo Bueno, bueno, bueno Se me quedó disparando la otra pistola Vale, yo me quedé aquí ¿Ok? ¿Y mi compañero? ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo le doy dos tiros corridos en la cabeza Pero... Mis balas parecidas son de embuste Y las del son de verdad Y por irme mal Ok, no pasa nada, no pasa nada Por lo menos cerca del juego estamos Cerca de liderar la partida estamos Que es lo que me hace feliz Tengo la de Railgun Que mato de un tiro Todas las balas lo atravesaron Todas, todas, todas El tipo estaba en la mira Pero como es dragón Y brinca Me fallan los tiros Pero todos los tiros Todos los... Los tres tiros estaban en la mira Me cago en la hoja Dios mío Es esta mierda de juego Tu mierda Por eso que yo juego más que una vez a la semana Chicos Porque es que este juego El juego más mierda Gracias Y entonces ese que lo fallo Ese se lo doy Ese lo fallé completamente Ese se la di Porque las hitbox de este juego Es un chiste Un maldito chiste Y no ¿Verdad? Esparcete ahí con todas las tripas por beni Alguien lo mata porfavor Ah no, es el dragón otra vez Osea Que pesadilla de verdad No, no, si es que te digo, o sea, yo no entiendo este pollo ya ¿Dejan que estos pendejos los maten, loco? No entiendo como que se dejan que estos imbéciles los maten, de verdad Te vayas a morir, ¿no? Perdón ¿Qué es esta arma? Que hace 50 de daño, y es un sniper igual que todos Y todos los demás matando un tiro, pero esta no Esta parece que te adoro Ahora sí, es cuando le da la gana el juego, se me olvidó Se me olvidó que es cuando le da la gana el juego, no cuando yo diga Lo dejé a 4 de vida por obra y gracia del Espíritu Santo El dragón va a ganar otra vez porque ¿Para qué subir una partida en la que yo gano o en la que yo juego? No Qué asquito Bueno chicos, díganme si ustedes creen que el dragón tiene hacks o algo El dragón no ha ganado porque quiere acuchillarme a mí para ganar Eso lo sé yo Vamos allá, sí señor Como el dragón me quiere acuchillarme Gané, gané, gané GG Pues bueno chicos, espero que les haya gustado la partida Gané, así que no está mal Si les gustó, muchísimas gracias Espero que les den un likecito porque me lo merezco Y hasta el próximo vídeo chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.